Una de las zonas más atractivas del Tech Campus es la zona Gamers, un espacio reservado para los amantes de los videojuegos. Se han apuntado una serie de gente, hicimos una página web donde se apuntaban los jugadores y había una serie de juegos en los que se apuntaban, entonces se alistaban, entonces venían aquí con la acreditación, entonces les tenemos arriba en las gradas que vienen en grupos de dos, hay diferentes tipos de juegos, hay juegos de estrategia, hay juegos de arcade y hay juegos de competición tipo FIFA y carreras de coche. Entonces van compitiendo grupos de dos personas y es por eliminatorias. Espacio que permite a los jóvenes participar en un concurso en el que se llevarán premios consistentes en línea remetálico y aparatos tecnológicos. Y ya he podido participar en una ocasión, he ganado la primera ronda gracias al buen juego que he podido desarrollar, la verdad es que hay mucha competencia, hay muchos jóvenes que son talentosos. También pensamos en aquellos visitantes que desean jugar, esto sí, fuera de concurso. Y para aquellos que vengan en familia, también les ofrecemos consolas para adultos y para niños. Vienen padres con sus hijos y gente que realmente no compite, puede jugar aquí y pasar el tiempo. El sonido de las consolas, las risas por haber ganado, los gritos por haber fallado, las sonrisas de los niños, convierten a los gamers en nuestros percusionistas particulares que le dan ritmo y más vida a este evento. ¡Gracias!